Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a continuar en Lions of Fear, vamos a seguir con la historia del actor, vamos a por ese capítulo 3, llamado Raíces Sangrientas, que es un capítulo que a mí personalmente me gustó mucho cuando jugué el original. Y pues nada gente, os dejo con el vídeo. Abrimos película, la ponemos y le damos. There was life before the ship. A reason for their escape. They didn't dare look back. But their past fueled them for years. They harnessed it without remembering. They transformed fear, anger, and despair into art. The art was called outstanding. Haunting. Unforgettable. But they did forget. They did their best to forget. And when they weren't looking, their past entangled them. Bound them. Their roots suffocated them, pulled them under, away from the air and the light. They had to cut them away. Only then could they be truly free. Muy buenas, Dicoto. Vale. Vámonos. Ah, que no. Vale. Pues por aquí. Si me cuelo, que estoy flotando. Este creo que fue uno de los episodios que más me gustó. Es el de los niños en la casa. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí. Escúchame. ¿Pero cómo hace eso? Un mar no puede encajar ahí. Es el espíritu del mar. Se capturó su fuerza. Su caliente. Su libertad. Así que puede vivir. Para siempre. Bueno. Cómo mola el rollo película, ¿eh? Que tiene la imagen. Sí, es el que digo yo. Este me gustó mucho. Vale. Soy como muy pequeñito, ¿no? Esto está cerrado. Aquí hay otra puerta. Cerrada. Todo está cerrado. Y aquí no puedo leer nada. Iremos pasando por todas las puertas. Aquí hay un coleccionable. O igual no vea nada. Una llave. Y una nota. Eso era la nota primero. Enviaré un nuevo carrete mañana. Una película de piratas. He oído que a los yanquis les encanta. Dale carrete. Se lo merece. Más proyecciones suponen más culos en los asientos. Y más razones para que te siga pagando. Llave de cocina. Bueno, no estoy echando nada. Pila la nota. Barley, el cañonero. Come mucho. Muchísimo. Así que es redondo como una bola de cañón. Una vez. Casi se dispara a sí mismo en un cañón. Vale. A buscar los ingredientes, ¿no? Cerebro, cerebro. Y puertas. Vale. Es una pata de algo. No me asustes, anda. Anda. Digo, me voy a acercar. Igual no se mueve, pero si se ha movido, sí. Mamón. Creo que tengo que echar los ingredientes antes de que se abra. ¿Algo qué? Vale. Esto tiene... Tiene pinta de buen ingrediente. Hola. Hola. ¿Ya está? ¿Ya está? Me parece bien. Vamos a echar esto. Se abrió la puerta. Vale. Podemos cruzar. El padre. Proyectaba películas. Vale. Vámonos. Vamos. 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 Vuelta a caer aquí a la casa, creo. Ahora mismo. Está recibiendo quejas sobre ruidos en el balcón. La gente tiene miedo de que esa maldita cosa caiga sobre sus cabezas. Te dije que lo mantuvieras fuera de los límites. Ese maldito trasto apenas puede soportar su propio peso. No te acerques a la luz o te verá. Cabo, nombre inteligible, en reconocimiento a su distinguido servicio documentado la valiente lucha de las tropas de su majestad en el frente oriental, así como de las heridas sufridas en el campo de batalla, la oficial de guerra ha decidido recompensarle con la insignia de plata de la guerra. Llevéla con orgullo, sabiendo que ha cumplido su deber hacia el rey y el país. La ceremonia de condecoración tendrá lugar el 5 de enero. Lentamente. Nombre del estado mayor imperial. Tengo la llave de aquí. Pero no voy a entrar. Porque siempre aparecía alguna cosita en la cocina. Aquí tenemos. Vaya. Aquí no había algo. Aquí lo que pasa es que antes no he venido. Igual estaba cerrado. Cuidado. Con la luz. No hay ninguna nota ni nada. No. Apagamos radio. Pues creo que ya. Vamos por Dios. Ah. Vale. Coleccionable. Vamos arriba. Y por aquí. Hostia, esto me costó. Lo recuerdo. Esta parte me costó. Había como una repetición en bucle. A ver si me acuerdo de cómo era. Vale. Y se pone allí. Hola. 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 ¿Tienes algo para mí? Vale. Aquí hay una boca. ¿Esto está ganado? ¿Esto está ganado? Mucho. ¿Tienes algo que me preguntar? Delayla. El pirata. Tachado. La pirata. Le gustan mucho los chicos y también las chicas. Es muy maja. Quizá demasiado. Golpe de suerte es todo lo que necesito. Vale. Se le puede poner a este también. ¿Un collar o algo? ¿Un collar o algo? ¿Un collar o algo? A ver dónde está. Vale. Si aquí está la carta. Tendría que volver allí a lo de antes y ponerle la carta en la mano. Tengo el collar. ¿Están cogiendo forma esto? Hace ruido, tío. ¿Os escucháis? Vale. ¿Podemos? Ahora igual, ¿no? ¿Cómo brilla todo? Vámonos. Otra escena. Para el sótano. ¿Vámonos. Para el sótano. Esto, esta es la historia, como van contando y demás. Yo creo que es el capítulo que más me gusta. Esas pantallas de carga. Esas pantallas de carga, camufladas. Abajo. Ahora tendremos que ir al sótano. Pero voy a ver si en el salón hay algo. Algo habrá. Mi amado esposo. En cuanto a mi futuro, el médico permanece cautelosamente optimista. Su preocupación es que las dificultades que tuve para dar a luz a Lily pueden llevar ahora a algunas complicaciones. Aún así, creo que soy más que capaz de traer otro niño a este mundo. Y contigo a mi lado también lo creo. Admito que los dolores se han vuelto más fuertes últimamente. Pero no me atrevo a quejarme. Comparado con lo que has pasado, apenas vale la pena mencionar mi sufrimiento. Siempre tuya. La culpa. Creo que el padre está tratando de arreglar nuestra cambra. Una de las pocas cosas que aún no puede. Nada para leer. Vale, esta es la puerta que hay que tomar. Nada por aquí. Nos vamos. Nos vamos. Nos metemos en un baúl. Refugio. Refugio. ¿Cómo me meto? No puedo hacer nada. ¿No me tengo que meter quizás? Ah, bueno. La he pillado. O sea, puede ser hell. Es lo que sea lo que sea lo que haga. Vale. El oscuro puede ser silencio. El silencio puede ser lleno. O sea, puede ser lleno de volúmenes. Verás tú. Es lo que sea lo que sea lo que sea. Quiero recordar algo de esto. El oscuro puede ser lleno de volúmenes. No te prisa, anda. La solitud puede ser una frase. Corre. Y no pares. Miren, 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 miren. Ostia. El oscuro puede ser un compañero. Es lo que sea lo que sea lo que sea. O sea, es mejor que se escondas. No. El oscuro puede ser un compañero. ¡Suscríbete al canal! La escondida del padre ¡Estaba queridito! ¿Lugar tan horrible tu caso? Eh... vale Puerta abierta Y acaba aquí Vale ¿Qué es aquello? ¿Una Hydra? ¿Un Kraken? Cuarto del bebé No, que no había caído del todo Digo, ¿qué pasa? Aquí hay algo ¿De qué es esto? Vale Más rollo Ahora escribe sobre su pasado Que estaba aquí la señora rata Vale, el cuarto del bebé es este de arriba Vamos a echar un vistazo Voy a cuadro Nada por aquí Una de las veces que bajabas aquí abajo Creo que había algo Y esto Vale Vale Pues nada Vamos arriba Vale 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 Aquí sucedió algo con la hermana Joder Joder Qué buena pinta Vámonos en tus papas mutuos. No haré esto fácil para ti. Si me encuentro mi desgracia hoy, será por tus manos, por tus actividades. Es demasiado tarde para construir tu personaje, chico. ¿Quieres que sea como yo? ¡Suscríbete! Interpreta tu papel. Se cayó. Creo que la otra vez lo hice también así. ¿Lily? ¿Estás bien? ¡Lily! 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 ¡I thought you were gone! ¡Eso es por lo que íbamos! Bueno, la es laods! Por quién era un momento hace no hay más. Ahora puedo No pares Pero agárralo Ahora Se traga el barco Oficina I know Henceforth I shall be Captain Banes The Black Wanderer But Captain Banes isn't a girl Estudié tu lengua, Cuauhtémaster. Puedo ser quien sea quien sea. Si tu mente pequeña dice así, entonces a las profundidades. Ahora es aquí. Esto es la oficina. Voy a bajar igualmente. Hay una nota. Por última vez, no voy a reemplazar el maldito proyector. Es tu trabajo mantenerlo en funcionamiento. Deja de quejarte y haz tu maldito trabajo mientras lo tengas. Vale, tiene nada más. Siempre que entro aquí se enciende la radio. Juraría que aparecían más cosas. Vale, la puerta. Es la de arriba. Vale, vale, vale. La primera. Esta. Midas el timonel. Ama el oro por encima de todo. Lo puedo leer a medio mundo de distancia. Por eso siempre dirige el buque hacia tesoros. Vale. Vale. Aquí había que montar un cohete o algo así. Vale. Esto era para accionarlo. Que estaban las piezas. Falta una. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Y esto. Suf. Y nos vamos. Hay que esquivar. De una tarea. C yanar. Pero, cuando la escurria cayó a través de la ciudad. Se nos quedó de casa. Se mirar hacia el cielo. Se mirar hacia el cielo amén. Se mirar las estrellas, pero nunca en los veríamos. Lo que realmente lo vi fue... Lo que realmente lo vi era... ya está ahí. En ese momento, sabía que él tenía en él, para hacer un milenio de hermosos llenar, un milenio de cabezas llenar, un milenio de ojos llenar. Mi hermano, el sueño silencioso. Pensando que un día llegaría cuando podíamos dejarlo todo de atrás. La viaje de una vida. Una luz en el horizonte. Una flame para llamar su propio. Sí, él lo tenía en él. Para hacer un milenio de hermosos llenar. Hacerlos sentir vivos. Hacerlos vivir para siempre. Un milenio de vidas. Pero... no importa. No importa. No importa. No importa. Ahí estábamos. No miramos de casa a la luz de la noche. Cuando podíamos casi acercer, y tomarla, la luz toda se oclistó. Nosotros sueños desaparecieron. Algo de más. 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 Algo... hemos llegado en cohete de vuelta aquí ¿qué hará ahora? para el baño ¡Lily! ¿Qué si algo mal ocurre? ¿Qué si no te encuentro? ¡Shh! Escucha mi voz manténlo dentro y siempre estaré ahí para ti ¿Para siempre? ¡Para siempre! No puede quedar mucho ya ¿Cuántas puertas quedan abajo? ¿Dos? que no he mirado ¿Qué? Notita Nacimientos Para el señor y el señor Abraham Una hija en el hospital San Bartolomeu Sábado 3 de febrero A las 11.30 Para el señor y el señor Hopkins Un hijo en el hospital San Tomás Domingo 4 de febrero Para el señor y el señor Barnes Un hijo en el hospital Vale Para el señor y el señor Wilkes Una hija en el royal hospital Lunes 5 de febrero Muertes Anderson Pasó a mejor vida El sábado 3 de febrero A las 6 pm Amado hijo funeral Funeral martes Barnes Pasó a mejor vida El domingo 4 de febrero A las 2 Amada esposa Madre de 2 Funeral miércoles Cementerio West Ham Green Pasó a mejor vida El lunes 5 de febrero A las 8.30 am Amado esposo Funeral Pues... Cementerio Highgate Highgate Miller Pasó a mejor vida El sábado 3 de febrero A las 10 pm Amado marido y padre Funeral Martes Pero lo que pasa es que yo no me sé Dicen los apellidos Amada esposa madre de 2 Amada esposa madre de 2 Puede ser Vale 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 Ahora si hay algo Yo sabía que aquí aparecía algo Un limón El baño está aquí El baño está aquí Vale Vale Vas Si se llama Si quieres hacerlo hasta el final, recuerda que el monstruo puede ser asombrado, pero también es triste, porque al final del día, es solo así perdido como estamos. ¿No se puede pasar? Vale, eso me metía. Recuerdo esto, había como una planta que había que regar o algo así, ¿no? Ahí se ve a hacer algo. Vale. Aquí hay agua. No recuerdo bien lo que hay que hacer aquí. Ah, vale. Vale. Vale, si aparece la lluvia. Aquí solo lluvia. Vale, eso aquí crece. No, eso no le gusta. ¿Otra sala? Vale, vamos a ponerle la lluvia. Vale. ¿No quiere? Vale, sol, lluvia. Vale. Vale, lo saca directamente aquí. Vale. Y está cerrado. Nota. Estimado señor, respecto a la reciente inspección realizada a sus instalaciones y en nombre del Consejo del Condado, le exijo que aplique las medidas de seguridad y prevención necesarias contra incendios. Asegurar que el equipamiento del teatro cumpla con el criterio de materiales resistentes al fuego. Asegurar que la infraestructura del teatro facilite la salida en caso de incendio. Tiene 30 días para realizarlo. Saludos. El inspector de los servicios de policía y bomberos de su majestad. Acabo de recibir esto 30 días. Malditos chiflados, tendré que ahogarnos. La que nos llevará hasta allí. Allí nada, me imagino que arriba nada. Sí, aquí no hay nada. Lucía, la primera al mando. No permitirá que nadie le falte respeto a la tripulación o al capitán, porque es orgullosa. Muy orgullosa. Ya salió de dudas. Esta voz no es Vin Diesel. No me acuerdo ahora cómo se llama el actor, pero es el que le pone la voz a Venom. El señor que hace de Candyman. En la moderna. Hostia, esto del laberinto lo recuerdo. No, no, por favor. Habrá que ir escondiéndose. El típico puzzlecito de enciéndolo todo. No recordaba esto. No recordaba esto. En estos puzles pues no tengo paciencia y no miro el patrón y hasta que cae y sale solo. A ver, quita todo. Vale. Otra caja de estas. Estas cajas no las recuerdo yo del 2. No sé si es que no conseguí ninguna en su momento. A ver, he pasado por aquí detrás. Igual ha cambiado algo. Ni idea. No hay nada. No hay nada. Pobre chaval la culpa que tendría. No hay nada. No hay nada. Vale. Vale. Vale, voy a ir metiéndose en sitios así. Ahí está. ¿Disparas? ¿Disparas o qué? Vale. ¿Lentito o qué? Maldito. No hay nada. Vale. 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 no sé si voy bien voy siguiendo al rayo ¿dónde me meto? vamos dale, dale hostias ¿cómo no me ha matado eso? corre i love you no 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 se ha quedado buggeado el sonido parece que sí el mismo día el de james que el de la muerte de la madre, obviamente ya está por aquí creo que ha sido por correr tanto uff, descanso ¿qué es eso tío? vale, el audio 4 por favor ay 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 no 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 ni 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 no 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 ni 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 ¡Oh! Nos vamos. Y aquí está la película. Volvemos con la escritora. Está un poquito fuerte la tormenta. Ponmela al 4. La escritora de una obra maestra expulsada de la biblioteca pública. Algo bastante turbio ocurrió durante una lectura pública en... Ilegible. La autora actuó de manera extraña desde el principio. Por lo que pasó tras cierta... Pero lo que pasó tras cierta pregunta de un lector. Vale. ¿Quieres comenzar...? Espérate, espera, espera, espera. No podrás volver al 4 hasta que acabes. No, no, no. Neritance este... O no sé cómo se pronuncia exactamente. Neritance... Es el DLC. The Masterpiece... La nota final. The Masterpiece es el juego, el 1. Lo escribió ella, vale. ¿Y estos están por escribirse? Pues este es el DLC, pero este no tengo ni idea. Pero no he acabado la historia del actor. Quiero continuar, si puede ser. Tiene una rata pinchada en la pared. Alimañas. ¿Por qué? Delirios. Metáforas. ¿Y si estuvieran allí? Guapo, tú. ¿Simbolismo con la luz? ¿Electricidad? ¿Fuego? ¿Calor? ¿Destrucción? ¿Seguridad? ¿La clave para pintar? ¿Le ayudo? ¿Tendrá esto algo que ver? En la lejanía se tiene que ver la silueta, ¿no? En el faro, si te pones así Ratas de nuevo Tendrá que bajar Has abierto Esta parte estaba cerrada No se podía entrar Ah, esto es la entrada al sótano Eh, no tengo luz Verás Dolor de él, ella Influencia en la mente y el arte Llamo a Ilegible Y le pregunto No, no voy a hacer eso Gírate Me giro No hay problema Como son otras las partes Que no sé más o menos lo que viene Me ha subido un escalofrío Por la espalda Vale Vale Hola Bueno, me llaman Esto está cerrado ¿No es un poco raro eso? Esta puerta siempre cerrada también Oye, aquí no había un baño Ey, no me cierro en la puerta Anda Aquí no había un baño El baño estaba en el otro lado Huellas Y desaparece Vuelves a estar ahí, eh Aquí es donde estaba el baño Mira, hay una muñeca ¡Qué bien! Usaron a su hija desde el principio Para hacer realidad sus deseos y ambiciones Normal que acabase convirtiéndose en una mujer Que es ahora ¿Qué fue de la hija? Se contaba en el DLC Pero no me acuerdo Luego lo jugaré Y entonces me refrescará un poco la memoria Que tal Ábreme No quiere No, vamos a ver Hablemos con el cuadro O yo que sé Joder Con la acera Está mezclando cosas A ver quién es Hola, mamá Bueno, pues ahí se queda ¿Qué más, ajo? ¿Abres tú? Ah, no, que no puedes Estás pillado en la pared Pues... Bueno Esto es para continuar con el... Con el actor, ¿no? O sea, podría entremezclar historias y tal No, no, seguimos con el actor Hostia, pillaste hacha, ¿no? ¿Dónde estoy? Pintura Mira, baby face ¿Están todos los cuadros que tenía este en la casa? Bueno Me suelen haber visto estos cuadros Por eso lo digo Joder Te está pasando lo mismo Porque ahora dice que escribes Vaya con los sobresaltos A ver, aquí hay una puerta ¿Sabes que estásogyziales? H palabras, tú eres un artist Uno sólo ¿Verdad? ¿Algo así DByte ¿ expressedan lo mismo? Hono ¡Ojo! ¿Algo así Está entremezclando todo Como volvería a jugar un Silent Hill así ¿Me habla el cuadro? ¡Ey! Una diapositiva que no puedo pillar No me deja De repente estoy en el Titanic Ah, porque estamos en la misma zona No se pueden pillar los correccionables Porque realmente es mi mente No estamos jugando como tal El nivel Metrónomo Así se llama esta mierda Otro día no me salía el nombre Todas tus palabras están muertos Dentro hay solo tu ego Yo te hiciste No, 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 no Pasado alguien por ahí Decisión? Acábalo, ¿no? No te queda otra Última exhibición Recreación de apertura de la exhibición a piano En casa Puro boros Pero esto me da la sensación Todavía te escuchan Todavía te escuchan Pero aquí la La que era músico Era la mujer del pintor Vale Vale Esto es lo mismo, ¿no? Esto se abrirá Niño Estate tranquilito Ahora se puede subir Pero no, no serviría de nada Subir, ¿no? Me imagino No voy a dar la paliza para subir Para que no haya nada Para que no haya nada El libro del pintor Todo el rato La obra maestra será adaptada al cine Nuestras fuentes dicen que La biografía de Ilegible La obra maestra Se rodará en Hollywood Este éxito de ventas Se ganó a los corazones De millones de personas Y ahora es uno de los Directores más misteriosos De Hollywood Planean O sea que uno de Porque vuelan los libros fuera Eh, ¿no hay puerta? Ah, que la han tapado aquí Cada vez aparecen más notas Vale De hecho vienen a subir Supongo Vale, vamos abajo Ambientación es la hostia Los Lysers of Feeder Todo lo que he jugado De esta saga Es la hostia Igual soy yo Pero me gusta Por fin se abre esa puerta Pero Pues nada Me quedaré con las ganas De salir A seguir, ¿no? Tengo que acabarlo Historia del actor Capítulo 4 Respira Vale, vale Se sigue con Con el mismo personaje Personaje Ve hasta el final Deja que tu corazón Con sangre Que buena foto Es que pelita No, no, no No, no No, no No Esto se iba completando Avanzaba más y más Conforme Conforme avanzabas en la historia Ahí no voy a volver a salir Aquí no se puede, esto será el baño Qué bueno, bueno, ha parecido Vamos a regar las hojas estas y ya está Nada nuevo, más queso Pero bueno, era para verlo Aquí tenemos el número 4 El peluche Qué tenemos por aquí Qué está pasando Me han dicho que no apareciste en el set Es como si te hubieras evaporado Sin embargo, el director parecía contento Por alguna razón No sé qué pensar de eso Espero que estés bien Conmigo y agente Vamos arriba Tenemos otra caja de estas ¿Por qué me he quedado la otra en la mano? ¿Se me ha bugueado? Momento ¿Por qué esta la puedo usar? Aquí Qué raro A ver qué encuentro ahora Allí Qué ha sido Pues no lo sé exactamente ¿El barco? O sea, ¿la bandera pirata estaba? No, ¿verdad? Ya no sé ni lo que veo Vale, vamos Vale, vamos Hay cosas nuevas también aquí Hasta aquí gente Este vídeo Muchas gracias Por la buena compañía Y nada Ya sabéis Un pequeño like Un comentario Estaría genial Dislike si nos ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Nos vemos en el próximo Un saludito Chao Un saludo